Parece que hemos encontrado un rastro. Comenzamos a seguir sus huellas. Cambiamos de tercio. Vamos en busca de nuestro hipo. ¡Qué espectáculo! Comenzamos el acercamiento. No penséis que esto va a ser fácil. Dice que son dos jóvenes. O sea, que son neofinos. El profesional nos señala dónde hay un macho al que no vemos los colmillos. Esto es cuestión de fe. No puede ver. Tiene que asomar lo suficiente para tomar las narices. Ahora las narices le salen. Le levanta el labio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video